Saludos, bienvenidos aquí a Club de Prensa en NTN24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri, que se encuentra de viaje. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos este programa, empezando por los cuatro invitados de hoy. Ya están aquí listos y dispuestos en los estudios de Washington, de NTN, aquí donde, por cierto, hoy estamos en plena ola de calor, a punto de derretirnos y no les estoy exagerando nada cuando les digo, Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute, bienvenido. Buenos días. También con nosotros aquí esta mañana, Pepe López Amorano, es el corresponsal jefe de la agencia de noticias Notimex, bienvenido. Gracias. Peter Schechter, analista político, bienvenido también. Gracias, Dori. Y Pepe Díaz Briseño, que es el corresponsal aquí en Washington del diario Reforma. Pepe, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar, efectivamente, hablando de esas importantes elecciones presidenciales en México y de la rotunda e histórica victoria de Andrés Manuel López Obrador con alrededor de un 53% de los votos, que es lo que obtuvo anoche según los resultados del conteo rápido. Esto significa que tiene más de 30 puntos por encima de sus rivales más inmediatos, de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, el candidato del PRI, el partido en el gobierno y de esa coalición, todos por México. Meade compareció casi de inmediato a conceder esa derrota, casi sin esperar a los resultados oficiales. También lo hizo Ricardo Anaya y así es como López Obrador se convierte, se convertirá en el presidente con mayor respaldo de la historia de México, con un amplio mandato que está acaparando titulares en todo el mundo. Estamos leyendo esta mañana en los diarios internacionales desde tsunami político en México, a México mira hacia la izquierda, grito de cambio, a la tercera va la vencida o otro paso hacia el populismo global, que es lo que está titulando el diario Los Ángeles Times aquí en Estados Unidos esta mañana. Voy a empezar con Juan Carlos Hidalgo preguntándote por las claves de anoche y sobre todo, ¿qué significa esta rotunda victoria de López Obrador? Se confirmó lo que se venía viendo desde semanas y no meses atrás y es el triunfo de López Obrador y un triunfo contundente. Creo que el escenario más favorable lo ponía más de 20 puntos por encima de su segundo, el principal conteniente Ricardo Anaya, en este caso estamos hablando de 30 puntos porcentuales, según el conteo rápido. No solo eso, el Congreso va a tener un Congreso sumamente favorable que da la dinámica clientelista que se podría dar, ideológica y clientelista que se podría dar en una administración de López Obrador, podríamos estar hablando que incluso en un escenario podría tener una mayoría absoluta en el Congreso. Si jala votos del Partido Verde, si jala votos del PRD, si jala votos incluso de algunos elementos priistas que ante la nueva realidad política podrían verse decantados a unirse a las filas de AMLO. Ahora bien, estamos ante un cambio sísmico en la configuración política mexicana, esto no es una elección cualquiera. Aquí la pregunta que tenemos que preguntarnos, más allá de lo que podemos esperar estos seis años en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, es qué va a pasar con los otros partidos en México. Qué va a pasar con el PAN, por ejemplo. Queda un PAN diezmado, pero aún así se presentará como la principal fuerza de oposición, básicamente en el Congreso, pero sin una identidad ideológica definida. Recordemos que para esta elección se alió con partidos y con organizaciones de izquierda, lo cual agüó su mensaje ideológico. Ricardo Anaya, no recuerdo que haya hecho propuestas concretas en materia de liberalización de la economía, en materia de reducción de impuestos y demás. Más bien sus propuestas fueron bastante clientelistas, regalar iPads, dar salario universal básico y demás. Y por el otro lado, por supuesto, el PRI. ¿Qué va a pasar con el PRI? Esa va a ser la gran interrogante, puesto que el objetivo último de AMLO es desplazar al PRI como el Partido Natural de Gobierno de México, destruirlo. Y bueno, para eso ha hecho alianzas históricas que eran del PRI, con sindicatos, con organizaciones obreras y demás. Y veremos entonces este PRI que ayer perdió todas las gobernaciones también, que queda en el Congreso como el cuarto, hasta en algunos cálculos, hasta el octavo partido, en cuanto al número de escaños, habrá que ver cuántos al final sí logra. Bueno, ¿y el PRI qué va a pasar con el PRI? Porque tiene ante sí, no como ocurrió en los gobiernos del PAN, a un partido que es opuesto ideológicamente, sino que tiene ante sí un partido que quiere, que es una amenaza existencial a su continuidad. Ya luego podremos en otra ronda discutir qué esperar de AMLO. Su discurso apaciguó algunos ánimos. Para mí no es muy reconfortante un candidato que en su discurso de triunfo tiene que garantizar de que no encarcelará gente, ni cerrará medios de comunicación, ni expropiará propiedades o empresas. Eso no me reconforta mucho. Pero ciertamente la esperanza que comparten millones de mexicanos y millones de personas que seguimos México y que queremos a México, excepto en fútbol, es que AMLO no compruebe los temores que muchos teníamos y que sea un presidente que en verdad no le venga a hacer daño a las endebles instituciones de ese país. Juan Carlos pone sobre la mesa casi todas las preguntas importantes, pero Pepe, vamos primero con una ronda de las claves de anoche. ¿Cuáles son, crees, las claves de las elecciones? Bueno, para mí, como mexicano, déjame decirte que yo me siento muy orgulloso porque creo que México en muchas maneras dio una fiesta democrática ejemplar. No solo en términos de la participación electoral, que aparentemente fue sin precedentes comparado con otros años. Torno al 62% dice la cifra, ¿cierto? Exactamente. Mis hijos, por ejemplo, cuando fueron a votar en Querétaro ayer, había 400 personas a las 10 de la mañana haciendo fila para votar y se esperaron todo lo que tuvieron que esperarse para poder emitir su sufragio. Hubo un número récord de participación en el extranjero, no tanto como hubiéramos deseado, pero eso muestra que había realmente un interés de hacer valer la voz a través del voto. Y en número dos, a mí me parece muy importante lo que vimos en términos de madurez política y civilidad democrática por parte de los perdedores. En México no somos buenos perdedores. Y Pepe y yo somos testigos que en otras ocasiones esto se ha llevado a tribunales de impugnación, se ha escatimado la victoria, se esperan 24 horas, etc. Y el hecho de que el candidato del Partido Oficialista, José Antonio Mirá, haya salido a aceptar básicamente lo que era la realidad y ofrecer trabajar por México. En menos de 45 minutos se resolvió básicamente lo que pudiera haber sido un drama. Es verdad que había distancias insalvables en términos de las ventajas de López Obrador, pero el hecho de que están poniéndose a trabajar y en disposición de México me parece muy importante. Y lo mismo hizo Ricardo Anaya, lo mismo hizo Jaime Rodríguez, el bronco. Y creo que de alguna manera ese mensaje de civilidad fue correspondido con López Obrador con este primer discurso donde habla de la reconciliación nacional. Sí me parece importante hacer las puntualizaciones, Juan Carlos, porque fue una campaña muy polarizante. Y creo que López Obrador con ese primer mensaje de entender, bueno, ya pasó la campaña, en la campaña se hacen muchas cosas, se polariza muchas veces el discurso, la retórica, pero ahora es el momento de gobernar y está hablando de una reconciliación, está mandando señales muy claras de tranquilidad, de estabilidad, especialmente a los mercados. Se temía este desplome del peso, no ha ocurrido, parece que hay un ligero ajuste, pero no necesariamente tiene que ver por el resultado de la elección, sino por otros elementos del contorno externo. Y entonces para mí me parece que es una cosa muy importante de las elecciones. Hubo algunas manchas en el proceso en general, no en el proceso de voto, como es el hecho de que más de 130 candidatos o colaboradores de las campañas resultaron muertos o amenazados o atacados. Más de 200 aspirantes tuvieron que... ¿Esa es una cifra oficial? Alrededor, más de 200 aspirantes tuvieron que declinar por justamente las presiones del crimen organizado. Y en ese sentido me parece muy importante cómo se va a resolver lo que es la gobernabilidad. Si quieres hablamos después, pero el hecho de que haya logrado una mayoría en el Congreso, pero no una mayoría calificada que le permita reformar la Constitución, quiere decir que probablemente en los grandes tres temas de la agenda nacional vamos a ver a un López Obrador que va a tratar de hacer cambios rápidos. Estamos hablando, por supuesto, de la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la violencia y la criminalidad. Muchos dicen, bueno, ¿cuál es el debate? ¿Si debe haber un contrapeso o no debe haber un contrapeso? Por supuesto que siempre en concepto es ideal que haya un contrapeso, no quieres un poder presidencial omnímodo, que arrase con todo. Pero en ese momento yo creo que esos son tres temas de la agenda nacional en los que todos los mexicanos coincidimos que se debe hacer algo. Las diferencias están en cómo hacerlo. Entonces eso me parece uno de los puntos más importantes de la selección. Peter, Pepe pone sobre la mesa datos importantes, 62-63% de participación según esos datos iniciales, una jornada tranquila sin apenas incidentes y ese discurso de López Obrador anoche llamando a la reconciliación con un tono bastante más tranquilo. ¿Cómo consideras ese discurso anoche del ganador en las elecciones? Yo creo que hay tres puntos y una gran pregunta al final de esos tres puntos. La cosa que me llama mucho la atención, siendo alguien que ha trabajado en la política mexicana, es el tamaño de la victoria. El tamaño de la victoria es impresionante y debemos parar un momento a reflejar un poquito por qué. Esta victoria es por el enojamiento tan profundo, la abrumadora sensación de un gobierno que ha fallado en su totalidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, es impresionante la sensación de huerfandad que hay en México con respecto al gobierno. Y han escogido a este señor que ha estado en la política mexicana toda la vida simplemente porque no ganó antes, no es parte del grupo del poder y que hay realmente una sensación en México que las cosas tienen que cambiar, pero no cambiar un poquito, sino cambiar profundamente. Y eso nos debe llamar mucho la atención y por eso no solo ganó él por una mayoría 53, 54%, que es realmente impresionante, sino también muy importante va a ser la mayoría que tiene en el Congreso. Y yo creo que ese es el punto número uno. Segundo, yo quiero subrayar el punto que hace Pepe, que hizo Pepe, que es la manera en la cual se pasó la jornada de ayer. En México, yo creo que México es un país, todo el mundo siempre dice que México son dos países. Hay la parte moderna, inclusiva, de los restaurantes y los clubs y los museos, pero hay una parte de México que es totalmente diferente de eso. Y creo que ayer lo que vimos es que todo el mundo en México se comportó de una manera bien elegante y respetando la democracia. Y eso no es una cosa menor. Yo creo que por lo menos nos da en los próximos seis meses, porque hay esta cosa muy mexicana que la transición son seis meses. O sea, López Obrador no se vuelve el presidente de México ni mañana ni pasado mañana, sino en diciembre. Y por último, quiero señalar que es el descalabro total del PRI. Y hacia dónde va a ir el PRI para reconstruirse va a ser uno de los grandes temas interesantes que van a pasar. Entonces, la pregunta es que todo el mundo se hace, yo lo voy a decir de una manera mucho menos elegante de la cual la dijo Juan Carlos, soy menos intelectual. Entonces, ¿este señor AMLO va a ser Chávez o va a ser Lula? Porque todo el mundo, él es el primero en decir que él tiene una visión de la izquierda, que Latinoamérica tiene que apelar más y moverse más para ayudar a los más humildes, a los pobres. Pero la pregunta es la manera que Latinoamérica tiene para hacer eso. Son dos encabezados por los ejemplos que es Chávez de una manera o Lula de otra. Yo personalmente pienso mucho, y lo vamos a poder debatir, y pienso mucho que López Obrador acaba siendo un Lula mexicano. Yo no creo que va a haber un terremoto económico en México. Bueno, esa pregunta la vamos a entrar en esa pregunta, Chávez o Lula, pero Pepe, quería preguntarte antes por ese por qué. Estaba poniendo, Peter, algunas razones sobre la mesa. ¿Por qué gana López Obrador y con esta amplia victoria en México? ¿Cuánto hay de hartazgo con la clase política de los mexicanos? ¿Cuánto hay de rechazo al PRI y al partido en el poder? ¿Cuánto hay de corrupción y de voto contra la violencia en México? ¿Cómo valoras tú estos resultados en las elecciones presidenciales de México? Sí, yo de antemano también me uno a todas las expresiones de que se vio una jornada democrática real. El voto cuenta en México. México es una democracia joven. Muchas personas creen que es vieja, pero no. La primera alternancia en el poder recientemente ocurrió en el año 2000. Y esto significa, de acuerdo a algunos expertos en ciencia política, pues la consolidación de la transición democrática en México. Por primera vez la izquierda triunfa en unas elecciones en México moderno, libres y democráticas. Esto sin duda le tapará la boca a muchas personas de la propia izquierda que ponían en duda sobre si existía o no una democracia real en México. Ahora, el triunfo de López Obrador es amplísimo. No estamos hablando aquí, la propia sociedad mexicana está diciéndonos no estamos polarizados, estamos con AMLO. ¿Por qué? Porque ha triunfado en todos los estados del país, excepto Nuevo León y Guanajuato. Son los únicos dos estados donde la votación por AMLO, según los conteos preliminares, no ha sido favorable. En el sur, en el norte, estos dos méxicos que hablaba Peter, votaron por AMLO, las escolaridad que según las encuestas previas a la elección no las hemos visto las nuevas, pero se perfilaba que incluso los mexicanos de alta escolaridad con grados universitarios votaron por AMLO. No estamos hablando de una polarización social, sino AMLO ganó en todas las demografías del país y esto habla realmente del hartazgo del que se hablaba previamente. ¿Cómo enviar un mensaje de que el sistema prácticamente ya ha llegado a su fin y que se ha cansado del pudrimiento de la corrupción y la violencia? Pues con este tipo de votaciones y me parece que es la manera más saludable de expresarlo. Sería muy grave que se expresara de otras maneras y creo que nos guste o no nos guste, AMLO llega con un mandato y con una transformación radical del sistema de partidos en México. No solo es el PRI, también es el PAN y el PRD que caen a votaciones mínimas. Tan solo hay que decir, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y los dos pequeños partidos que llegan con él, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, uno maoísta y uno evangélico, van a tener más representantes que el propio PRI y el PRD en la Cámara Baja de los Diputados. Esto te habla que los viejos partidos que dominaron la escena política en los últimos 25 años en México, pues vivirán una crisis. No se sabe exactamente cómo serán las recomposiciones de alianzas en el Congreso. Por ejemplo, ¿permanecerán los evangélicos con AMLO en el Congreso? ¿O se alinearán con otra pequeña bancada del PAN que está ahí para marcar una tendencia conservadora? ¿Qué pasará con el PRD también? ¿Desaparecerán? ¿Se irán todos sus cuadros hacia Morena? Y el PRI, obviamente, pues es un signo de que el gobierno de Peñadeto acabó siendo el enterrador de su propio partido. Como ven, tenemos casi más preguntas que respuestas en este estado horas después de las elecciones. Peter, quería decirlo. No, yo solo quería señalar que escuchando a mi amigo Pepe, sabes, Dori, yo nací en Italia, fui creado en Italia, o sea, me acuerdo mucho el momento en Italia en donde de repente un hartazgo absoluto acabó con los partidos tradicionales. O sea, la democracia cristiana que fue el partido que por 45 años, junto con el Partido Socialista Italiano, gobernó Italia desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años, a mediados, principios de los años 80, de repente en una sola elección dejaron de existir. Y lo interesante de la elección italiana, que es para, lo podemos discutir después, y nunca más han aparecido. Esos partidos desaparecieron por siempre. Pero es muy interesante hacer no solamente el análisis de los datos duros, sino de la interpretación del mandato, ¿no? Como lo vimos en Estados Unidos, por ejemplo, un presidente como Donald Trump que pierde el voto popular, interpreta el resultado como un mandato absoluto para solamente gobernar para los que votaron por él. Y entonces el primer mensaje de López Obrador es muy interesante porque da a entender, ok, una proporción abrumadora vota por mí, más de la mitad vota por mí, sin embargo yo voy a gobernar para todos. Entonces yo creo que la interpretación del mandato, por lo menos, arroja una luz del tipo de gobierno que va a ser el de López Obrador. Pero Juan Carlos, la interpretación también depende en muchos casos porque esto casi es un fenómeno global, el del hartazgo ciudadano con las clases políticas. En cada país se está manifestando de una manera, pero en general los grandes partidos tradicionales se están perdiendo. Fuerza en este contexto estamos. Sí, tenemos que tener en cuenta que la democracia es un fenómeno relativamente reciente y más en México, como bien mencionaba Pepe. O sea, estamos hablando de que ni siquiera 20 años de una democracia formal, pero en el caso incluso de las democracias occidentales depende de cuándo empecemos a contar las democracias. Yo creo que una democracia verdadera se puede empezar a contar en el momento en que se incorpora el voto femenino. No podemos hablar de una democracia cuando el 50% de la población no votaba. Entonces, a partir de esa métrica, la democracia ni siquiera tiene 100 años. Entonces, estamos en un proceso bastante reciente en donde claramente el hartazgo que muchas veces genera en los partidos tradicionales, la clase política y el establishment está llevando entonces ahora a este fenómeno populista, este fenómeno anti-establishment que estamos viendo en muchas partes del mundo y que ahora vemos de México. Ahora bien, ¿qué tanto López Obrador es anti-establishment? O más bien outsider, no, ha sido un insider toda su vida, ha sido un candidato perenne por la presidencia por lo menos en los últimos 20 años. Yo creo que hay varias cosas que ver aquí, por lo menos en el corto plazo. Uno, ayer ya López Obrador prometió duplicar la pensión de los mexicanos y universalizarla. Entonces, nuevamente, la tensión que va a haber entre sus promesas de gasto y su promesa de no aumentar los impuestos y decir que todas las promesas de gasto se van a financiar simplemente con el combate a la corrupción que él va a garantizar con un México que tiene un déficit fiscal de 3% y una deuda relativamente alta. Entonces, ver cómo se empiezan a alinear las estrellas en ese sentido. Segundo, ¿quién nombra? Yo no sé si ya ha anunciado a quién nombrará el fiscal general o quién será la figura que irá fiscal general, porque un presidente que llega con el estandarte de la lucha contra la corrupción, ese va a ser el nombramiento más importante que hay que ponerle los ojos. Y tercero, va a ser la independencia del Banco Central. Yo creo que si una de las cosas que México, ese trapito de dominguear, por lo menos en términos económicos de México, es la independencia que tiene el Banco Central de las autoridades políticas, yo creo que es tal vez el Banco Central más independiente de toda América Latina y ahí ya será la estabilidad macroeconómica que pueda haber en el gobierno de López Obrador. Si López Obrador le ha garantizado que va a respetar esa independencia, pero si empieza a minarla, creo que ahí las señales de alerta se van a disparar. Pepe, una de las grandes preguntas que está sobrevolando este debate es ¿a qué López Obrador vamos a ver ahora? Y tú ponías sobre la mesa la gobernabilidad y la agenda. ¿Cuáles son los grandes retos y los principales retos que enfrenta AMLO ahora en la presidencia? Bueno, yo no creo que vaya necesariamente la dicotomía entre Chávez o Lula. Yo creo que Chávez, no puede ser Chávez si no tienes petrodólares, básicamente. Las circunstancias han cambiado mucho. Siempre se usó esta amenaza del chavismo, no más que nada como una estrategia propagandística, por el peligro que representaría un candidato que estaba hablando de una ruptura. Y curiosamente fue ese sentido de ruptura con la continuidad con el status quo, probablemente lo que hizo popular a López Obrador cuando la gente justamente estaba cansada del status quo, quería un cambio y quería un cambio no gradualista, quería un cambio dramático y eso les ofreció. ¿Cómo se va a aterrizar esa agenda? Es la gran interrogante, ¿no? Porque como sabemos en la campaña hubo pocas puntualizaciones de cómo, por ejemplo, acabar con la corrupción. Escuchamos que era como si fuéramos a barrer las escaleras de arriba para abajo, ¿no? Pero no escuchamos los que somos, ¿no? Polity Wands queremos saber la minucia, es decir, ¿cómo lo vas a hacer? Efectivamente, hay la gran interrogante de la aritmética, ¿cómo vas a pagar todo este gasto social del que se está hablando para combatir la desigualdad? Y que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que México es un país demasiado desigual y debe atacarse ese fenómeno. ¿Cómo lo vas a pagar justamente sin hacer otros cambios fiscales? ¿Cómo vas a llevar la relación con Estados Unidos? ¿Qué factor va a ser de estabilidad o inestabilidad si se logra o no se logra la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cuál es el plan B? Él habla de siempre fortalecer el mercado interno, por ejemplo. Sin embargo, todavía hay interrogantes. Lo que sí está muy claro es que ya desde antes del voto, en los últimos días precisamente, había ya un alineamiento de López Obrador con lo que son las políticas del gobierno. Entonces, es una gran paradoja en muchas maneras. Por ejemplo, quien va a ser su negociador para el TLC, Jesús Seade, ya estaba hablando de que estaban de acuerdo en las posiciones del gobierno mexicano. Que no estaban de acuerdo, por ejemplo, en que se negociara el alza de salarios dentro del contexto del TLC, cuando el tema salarial y el salario mexicano es muy importante para ellos. En migración es lo mismo. La defensa radical, ¿no? Si corta pistas de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Quizá veremos cambios en estilo. Si se va a utilizar toda la agenda de herramientas de México, por ejemplo, cooperación en seguridad, intercambio de información, para presionar allá. Lo que está claro es que México va a pedir una relación muy digna, por ejemplo, con los Estados Unidos. Ya el presidente Trump lo felicitó anoche. Uno de los primeros. Ya le respondió Marcelo Ebrard. Está a cargo de las relaciones internacionales en el equipo de López Obrador. Por el momento vamos a ver una luna de miel. Ya veremos qué pasa. Y en el término de la relación México-Estados Unidos, yo creo que la pelota está en la cancha de Estados Unidos. Quien puso el tema de México como un tema de chivo expiatorio fue Donald Trump. Quien ofendió a los mexicanos y nos humilló fue Donald Trump. Quien generó toda esa incertidumbre sobre el futuro económico de la relación, no solo con México, sino de Norteamérica, fue Donald Trump. Y ojalá haya un paso positivo por parte de esta administración para que las relaciones con México sean positivas y constructivas para Venezuela. Porque, Peter, ese es uno de los grandes interrogantes. ¿Qué va a pasar ahora con la relación entre Estados Unidos y México? ¿Y cómo se va a desarrollar esa relación entre López Obrador y Donald Trump? Que efectivamente fue uno de los primeros líderes internacionales en felicitar su victoria. Y además lo hizo con un tono muy amable, diciendo que espera que pronto trabajen juntos para que pasen cosas buenas en ambos países. Predecir al presidente Donald Trump es una cosa que yo creo que todo el mundo ha dejado de hacer. Porque cualquier apuesta que alguien ha hecho, siempre hemos perdido plata. Entonces, me parece muy bien que haya felicitado ayer. Hoy se despierta de mal humor y sale de la cama y no le traen el café, le traen el café tibio y critica a México hoy. O sea, yo creo que es cierto que la ola está en la cancha de los Estados Unidos, pero también es cierto que depender hoy día de los Estados Unidos para decidir cómo te vas a manejar en la relación me parece un gran error. Entonces, yo creo que ahí AMLO lo va a tener que pensar mucho, pero no tengo la menor duda de que no va a hacer lo mismo que ha hecho el presidente Peña Nieto, que es realmente a cada insulto tratar de bajar el tono, a cada vez, a cada gritón, a cada exabrupto tratar de pretender que eso no existió. Entonces, eso no va a suceder. Entonces, yo no tengo la menor duda que con AMLO vamos a tener una relación más tensa con Estados Unidos, más dura con los Estados Unidos y una frontera entre Estados Unidos y México menos amable y menos fluida comercialmente. Además, Pepe, lo cierto es que Trump no ha sido un factor en la campaña, con lo cual eso va a ser más a futuro. Centrémonos en qué va a pasar ahora en los próximos meses en México, porque tenéis un proceso de transición muy largo. López Obrador no toma posesión hasta diciembre, son casi cinco o seis meses de transición. ¿Qué se espera en estos meses? Y sobre todo te lo pregunto teniendo en mente la gran derrota del PRI. ¿En qué estado se queda ahora? ¿Y en qué estado se queda ahora Enrique Peña Nieto, el presidente que queda en funciones durante estos meses en México, que tiene además una aprobación, unos índices de aprobación por los suelos? Sí, es uno de los procesos de transición más largos de cualquier país del mundo. Seis meses es o cinco meses es sumamente largo. Va a haber varios momentos importantes que estar observando. Por un lado, mañana mismo el presidente Peña Nieto recibe a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Dos temas que se van a abordar. Va a ser el tema de la construcción del nuevo aeropuerto, eso lo dijo esta mañana López Obrador. Y el segundo, el cómo integrar al equipo de asesores de comercio internacional de López Obrador en las negociaciones del TLC ya directamente. No estamos hablando de personas que no tengan experiencia. Jesús Seade, quien mencionó Pepe, fue el número dos de la Organización Mundial del Comercio y tiene un grupo de académicos que van a llegar a hoy al poder. Por primera vez llega a la izquierda al poder y tienen que hacer mano de dónde están sus cuadros. La mayor parte de ellos estaban fuera del gobierno. Entonces, esta reunión de mañana de Peña Nieto y López Obrador es sumamente importante. La otra no sabremos si llegará. No sabemos, tienes toda la razón. Y la otra segunda fecha importante es la toma de posesión del nuevo Congreso mexicano en septiembre. Esto es muy importante porque toma antes los cargos que el propio López Obrador, que será el primero de diciembre. Y hacia finales de año también habrá que ver la configuración del presupuesto para el próximo año del gobierno mexicano. Esto lo ha dejado claro el equipo de López Obrador. Ahí estarán vistas sus prioridades. Ahí se verá si realmente van a gastar de más o no. Ellos han prometido una disciplina fiscal, no aumentar el déficit, respetar el Banco Central. Pero realmente el presupuesto será el primer documento que nos dirá cuáles son realmente las prioridades del señor López Obrador. Porque desgraciadamente, a pesar de que he hecho las promesas de aumentar la pensión para los adultos mayores, dar un tipo de salario mínimo para jóvenes, etcétera, etcétera, no va a alcanzar para todos. La cobija es muy pequeña y se van a tener que hacer algunos sacrificios. Él dice que muchos fondos van a estar disponibles por el ataque a la corrupción que va a hacer. Me parece que esto es demasiado optimista, pero el presupuesto será un tema a observar también. Juan Carlos, 30 segundos. Sí, una cosa que es indigable es que AMLO se presenta como la cuarta gran transformación de México. Las tres previas fueron acompañadas de grandes episodios de violencia, por cierto. Y entonces no es compatible el argumento de que, bueno, nada va a cambiar, de que las cosas van a estar, no va a cambiar muchas cosas, de que todo va a haber cierto continuismo. Por otra parte, el discurso del mismo candidato que dice, vengo a hacer una gran transformación como no vista desde la Revolución Mexicana. Como ven, muchas preguntas sin respuesta todavía, de las que seguiremos pendientes, porque son muchos los meses de transición en México. De momento vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a hablar ahora de las tensiones comerciales de Estados Unidos con casi medio mundo. Las últimas con el vecino del norte, con Canadá, que ayer domingo 1 de julio activó esos aranceles prometidos como respuesta a Washington y como respuesta especialmente a los aranceles lanzados inicialmente por el presidente Donald Trump. A partir de ahora, Canadá tiene una lista de productos estadounidenses a las que aplicar unas tarifas de entre el 10 y el 25% a estas importaciones, que va a ascender a un valor total de 16.600 millones de dólares. Y en esa lista hay además de productos elaborados con acero y aluminio, que eran los establecidos inicialmente. Además también hay cosméticos, cafés, salsas. Canadá lo que está explicando es que no tenían otra opción, no podían hacer otra cosa. Washington no dio pasos atrás, así que ellos han tenido que aplicar estos aranceles. Y además, Juan Carlos Hidalgo, lo hacen justo el 1 de julio, que es el Día Nacional de Canadá. Sí, bueno, ha sido una afrenta para los canadienses esta imposición de aranceles al acero y al aluminio. Es decir, precisamente no tanto los aranceles en sí, sino la justificación de que es una cuestión de seguridad nacional. Y los canadienses dicen, ¿desde cuándo Canadá, y este ha sido el discurso del primer ministro Trudeau, desde cuándo Canadá, que ha compartido trinchera literalmente con soldados estadounidenses alrededor del mundo, se ha vuelto una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos? Ahora bien, estos aranceles están calibrados de tal forma que sean equivalentes al monto de exportaciones canadienses que están siendo perjudicadas. Es decir, son aranceles que si bien no han sido autorizados por la Organización Mundial del Comercio, están dentro del marco de lo permitido en este tipo de circunstancias. También estos países han elevado su protesta ante la Organización Mundial del Comercio. El problema es que dirimir estos casos en la Organización Mundial del Comercio toma hasta tres años o un poco más. Por lo tanto, es necesario, por lo menos para ellos, tratar de ponerle presión a la administración Trump. Y así es cómo funciona esto. La administración Trump pone estos aranceles que le están haciendo daño a la economía estadounidense también. Hay empresas que han dicho que perderán puestos de trabajo debido al encarecimiento de los insumos, como es el acero y el aluminio. Pero también los otros países responden poniendo estos aranceles que son muy específicos en industrias políticamente sensibles. México, por lo menos, por ejemplo, se ha ensañado con los productos agrícolas que vienen del Medio Oeste de Estados Unidos, que son estados que votaron abrumadoramente por el presidente Trump. Yo soy mil por mil abanderado a libre comercio. No me gustan estos aranceles de ningún tipo, incluso los aranceles retaliatorios. Sin embargo, creo yo que ante la realidad que tenemos de un presidente estadounidense, que es un matón, la única manera que él va a entender esto, se intentaron de todas maneras, pero la única manera que él va a entender de que las guerras comerciales no son buenas ni fáciles de ganar, como él lo dijo en su momento, es que este tipo de acciones se presenten y que sean coordinadas. Ya lo está haciendo Canadá, lo está haciendo México, lo está haciendo la Unión Europea, lo está haciendo Brasil, lo está haciendo India, lo está haciendo Turquía y lo está haciendo China, que por supuesto es el caso más preocupante de todos. Fréry Bastiat, un pensador liberal del siglo XIX francés, dijo que cuando los bienes no comercian la frontera, los soldados lo harán. Y en el caso de China es el caso más preocupante, porque si hay algo que... Si el pilar fundamental de la estabilidad geopolítica del siglo XXI es la relación y la interdependencia económica entre Estados Unidos y China. El hecho de que se rompa esa interdependencia económica, que haya hostilidades en el campo económico, cuando hay otros escenarios donde hay conflicto, como es el Mar del Sur de China, cuando es Corea del Norte, cuando son otras disputas de naturaleza geopolítica, creo yo que debería darnos pausa para la preocupación. En fin, ojalá que este tipo de acciones haga reconsiderar a la administración Trump, aunque él ha dicho que va a responder todavía con más aranceles e incluso antes de venir aquí al programa, estaba viendo la noticia de que al parecer la Casa Blanca estaría redactando un proyecto de ley para sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, lo cual sería una opción nuclear. Porque Trump no está dando pasos atrás, de hecho hace solo unas horas en una entrevista en Fox dijo que esta es su prioridad. Ahora arreglar los acuerdos comerciales de Estados Unidos en el mundo y tiene además otro frente abierto, ya no solo Canadá y México, sino con la Unión Europea. Incluso llegó a decir en esta entrevista que la Unión Europea es peor que China o posiblemente peor que China, pero todavía más pequeño. ¿Hacia dónde van todas estas tensiones con países aliados? La ventaja es que la retórica de Trump es una moneda un poco devaluada ya, pero está jugando con fuego y está jugando con fuego en un año electoral. Más allá de la retórica de la Casa Blanca y de las expresiones divisivas, bastaba ver la comparecencia reciente que tuvo Wilbur Ross en el Senado para mostrar el grado de impacto que está teniendo tan significativo en los estados agrícolas de Estados Unidos. Básicamente, Wilbur Ross fue puesto en el banquillo de los acusados. Su propio partido está impulsando una legislación para atarle al presidente las manos y que no vuelva a utilizar esta excusa de la seguridad nacional para hacer política comercial, porque ya están preparando la segunda generación de aranceles. Ahora el sector automotriz, que es cuatro veces más grande que este sector del acero y del aluminio. Así que me parece muy preocupante, especialmente para un político que quiere preservarle la hegemonía republicana en las elecciones de noviembre, que lo esté haciendo de esta manera y claramente sus socios comerciales ya están entrenados en ese tipo de asuntos. No es la primera vez que, por ejemplo, se aplican aranceles de represalias. México lo hizo exitosamente cuando Estados Unidos incumplió sus obligaciones de apertura del sector transfronterizo de camiones bajo el Tratado de Libre Comercio de México del Norte. Aplicó aranceles tipo carrusel, van cambiándolos sistemáticamente y estratégicamente para hacer el mayor efecto. En este caso, por ejemplo, se está atacando el sector del whisky de Kentucky, obviamente, el estado de Mitch McConnell, el líder de los demócratas del Senado, se está atacando la cerveza y el queso de Wisconsin, el estado de Paul Ryan o el presidente de la Cámara de Representantes y evidentemente esto no va a llevar a ningún lugar. Los aranceles son fundamentalmente un impuesto a la población y aquí el Instituto Cato no me va a dejar mentir. Si tú le impones aranceles a un producto, a una importación, va a pagarlo tu público porque eventualmente el importador va a transferir ese producto. ¿Qué ha pasado con Harley Davidson? Esta empresa emblemática de Estados Unidos como pocas, pues está pensando justamente mover su producción en otros lugares por los aranceles, por esta guerra comercial. Ojalá, y si coincido con Juan Carlos, ojalá este sea un momento de reflexión, no guardo ninguna expectativa de que así sea porque está siendo utilizado el comercio como un arma política y evidentemente no va a llegar a ningún lugar la relación con sus principales socios comerciales. Peter, porque Trump tiene ahora presiones desde muchas partes, no solo los países que están respondiendo con aranceles, tiene, como menciona Pepe, a los republicanos en el Congreso que no les gusta nada toda esta política de tarifas contra países que son aliados y además las presiones diplomáticas. Este fin de semana el embajador de Estados Unidos en Estonia dimitió por, dijo, las frustraciones de las declaraciones del presidente de Estados Unidos respecto a la Unión Europea porque al final son los diplomáticos los que tienen que dar la cara y defender estos argumentos en los países en los que están ejerciendo sus cargos. Yo creo que si esperamos que van a bajar los zumbos nos vamos, no podemos olvidar absolutamente hasta, por lo menos, hasta que no lleguemos a las elecciones parciales en noviembre aquí en Estados Unidos. Mire, yo, nosotros estamos, yo no sé si estamos ya en una guerra comercial, pero estamos enrumbado en esta dirección y ciertamente van a haber muchos heridos. Como bien lo han dicho mis colegas, hemos tenido toda una serie de aranceles americanos, los europeos, mexicanos, turcos, canadienses han respondido. Trump no va de ninguna forma a permitir que los demás tengan la última palabra. Él va a aumentar los aranceles como reacción. Todos los demás van a aumentar a su parte los aranceles como respuesta. Vamos a tener todavía dos fases de ataques arancelarios uno contra los otros y yo creo que lo interesante es lo que dice Pepe porque estos aranceles de la Unión Europea de México y de Canadá están súper mirados porque también se puede jugar la política de dos formas. O sea, Trump está apelando su base pero Europa, Canadá, México y China están poniendo aranceles a productos que son políticamente débiles para el presidente Trump. Entonces, como se dijo, como se dijo toda la zona agrícola del centro de Estados Unidos, toda la parte de Harley Davidson y otros productos importantes, yo creo que van a resultar en un dolor. La gran pregunta es cuán rápido ese dolor porque si ese dolor es muy rápido e inmediato podemos sentir el resultado en las elecciones parciales de noviembre. Los economistas suelen decir que los temas económicos, el dolor político, o el resultado político de dolores económicos normalmente toman entre seis meses y un año. Entonces, yo creo que es muy probable que ese dolor todavía no se sienta en las elecciones hasta mediados del año 2019. Entonces, eso es la gran pregunta y creo que al final la última cosa que quisiera decir es lo más preocupante de todo, el tema arancelario, horrible, pero que los Estados Unidos se salga de la Organización Mundial del Comercio es un tema de una seriedad absoluta y total. Eso sería más grave que Irán, más grave que el Acuerdo de París, cualquiera de las cosas que ha salido. Eso tiene que confirmarse todavía porque solamente lo están publicando. Y a presentar necesitaría la aprobación del Congreso, lo cual no es probable. Por supuesto, pero yo no tengo la menor duda que el presidente va a abogar por esto hasta las elecciones de noviembre. Yo creo que él va a decir hay que salirse. Voy a introducir también a Pepe Díaz Briseño. ¿Hay alguna posibilidad de que Trump, como ha hecho con otros asuntos, cambie de rumbo en este tema comercial o en este parece que se va a adherir a lo que ya prometió en la campaña electoral? Dori, creo que estamos cometiendo, si pensamos así, cometiendo el error que venimos haciendo muchos andalistas desde que en septiembre de 2015 Trump en su pre-campaña electoral dijo abiertamente que estaba en contra de libre comercio y que quería un comercio justo. Por meses y meses y meses tanto republicanos moderados como conservadores dijeron no, este no es Trump, Trump es distinto, va a ser distinto cuando llega al poder y nos ha confirmado paso a paso a paso que esto es lo que cree y si uno se va atrás en la historia política de Donald Trump vemos una entrevista me parece que con la revista Playboy a finales de los 80's donde critica el libre comercio, critica a Japón que era dominante en el comercio de autos en esa época entonces es una convicción personal su equipo de colaboradores está dividido entre los halcones y básicamente las palomas sobre el tema de comercio internacional pero sí yo no creo que vaya a cambiar al contrario si llega a poner unos aranceles sobre la industria de los autos también sería quizá una de estas bombas nucleares al sistema mundial de comercio porque con eso se elimina pues prácticamente las ventajas de estar en tratado de libre comercio con México y Canadá y también con el resto de los socios el problema es que la gran paloma que era Gary Cohn ya se fue de la Casa Blanca aquí no hay paloma son halcones y cuervos hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a hablar de fútbol y del mundial porque en realidad nuestros invitados y yo personalmente hemos estado pendientes porque ahora mismo se está jugando ese partido entre México y Brasil y porque aún estamos teniendo que superar lo que ha pasado y entender lo que ha pasado durante el fin de semana y durante la semana pasada en general Alemania está fuera del mundial Argentina está fuera Portugal está fuera y ahora también España se ha quedado fuera del mundial Juan Carlos mi equipo está fuera mi equipo está fuera el de Peter ni siquiera llegó solo quedan los de Pep de los dos Pepes ¿cuál es el de Peter? Italia pero quedan quedan los de los Pepes México jugando ¿cómo está la cosa? bueno yo estoy haciendo en este momento un esfuerzo sobrehumano para preservar mi estabilidad emocional de estar viendo el partidazo el partidazo que estamos presenciando entre México y Brasil muy bien estoy muy orgulloso de mi equipo estamos dando el tuto a test cara a cara muy bien así que yo estoy muy expectante de que México pueda pasar a la siguiente ronda y hacer uno de los mejores papeles ¿cómo va? yo creo que Dori nos tiene que invitar a una ronda de champán durante el partido mira los buenos amigos que somos tenéis toda la razón estar aquí en directo en Club de Prensa en Washington mientras está jugando un partido como este México-Brasil ¿cómo van por cierto? porque no me ha dado tiempo a ver vamos empatados México y Brasil jugando de tú a tú en México hay que decir se vive esto después de la elección presidencial hoy en la mañana el partido del mundial las emociones están a todo mucha gente cree que la verdaderamente importante es el partido hoy más que la elección las dos cosas ¿no? se puede prestar atención a las dos cosas ¿cómo va a quedar? ¿México tiene alguna posibilidad? y perdón que lo plantea así ¿tiene alguna posibilidad de ganar a Brasil? yo sé que mis amigos le preguntas a Juan Carlos Hidalgo que no está contra México pero te doy paso enseguida mis amigos mexicanos dicen que ven un partido tú tú yo veo a Brasil mucho más encima yo creo que un gol en cualquier momento cae porque por aclarar y ser honestos tú vas con Brasil esta mañana pues sí incluso si fuera Corea del Norte México yo creo que iría con Corea del Norte pero nuevamente la ventaja es que Costa Rica ha perdido toda autoridad moral para hablar del papelazo que hizo en este mundial así que yo sigo pendiente no nos han goleado no nos golearon en el mundial ¿verdad? ese es el objetivo no nos golearon bueno tema sensible hay que poner aquí calma yo también quiero señalar una cosa que estamos en una cadena colombiana entonces hay que decir que mañana hay otro gran partido entre Colombia e Inglaterra que nos va a realmente emocionar muchísimo me llamó mucho la atención hablando con amigos ingleses que dicen que ellos perdieron a propósito con Bélgica para evitar a Brasil en cuartos de final o sea están dando por descontado que le van a ganar a Colombia pero alguien se cree ese argumento de perder a propósito en un mundial ¿alguien cree que se puede perder a propósito en un mundial? yo no creo yo tengo unos amigos él es británico y ella es colombiana entonces la gran discusión de este fin de semana si van a ver el partido juntos o separados entonces yo como yo soy de Italia y mi señora es española y siempre hemos visto los partidos divorciados entonces yo les he sugerido que mejor se separen en 30 segundos ¿alguien se atreve a hacer algún pronóstico después de cómo están yendo las cosas y que los grandes se están quedando afuera ¿de qué va a pasar en el mundial? yo siempre me atrevo a hacer pronóstico siempre me sale mal pero eso nunca me ha detenido yo creo que Bélgica ahora se está volviendo o el favorito bueno yo creo que ya México hizo un gran papel en su fiesta democrática con el voto de las elecciones presidenciales estoy confiado en que ese éxito continúe en la Copa del Mundo la lectura política futbolística ¿te apuesta Pepe? yo también hoy en día estoy con Bélgica o sea creo que va a ganar Bélgica no estoy apoyando a Bélgica pero creo que puede también Pepe ¿apuestas por Bélgica? no yo pienso que un equipo que va a llegar a cuarto final sin duda es Croacia pero yo creo que Francia tiene altas posibilidades de quizás ser campeón de la Copa del Mundo Croacia está jugando muy bien perdón a semifinales perdón Croacia está jugando muy bien y yo no pierdo la fe ni en México ni en Colombia vamos a ver hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa y aquí llegamos en Club de Prensa de hoy nos despedimos despedimos a nuestros invitados Juan Carlos Hidalgo muchas gracias Pepe López Amorano Peter Schester y Pepe Díaz Briseño también muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y mañana regresamos aquí a Club de Prensa nos vemos mañana hasta entonces